Durante la presente jornada, el Departamento de Salud Municipal de Angol realizó un balance sobre la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19 en la comuna, considerando las personas que se han administrado la primera como segunda dosis en lo que va de campaña. Ha sido un proceso exitoso, la población ha podido acceder a esta vacunación. Esta vacunación se accede a través del fundamiento en sus centros de salud más cercanos. Tenemos un total de primeras dosis de 23.033 y segundas dosis 14.958 administradas en la comuna. Esto significa que más del 50% de nuestra población objetivo mayor de 16 años ya ha accedido a la vacunación contra el coronavirus. También dicho departamento dio a conocer el calendario de vacunación para las semanas siguientes en Angol, donde es importante señalar que se comenzó a inocular a las personas que no tienen enfermedades crónicas. Para la siguiente semana, bueno, esta semana estamos vacunando a todas las personas de 50 años y más. La siguiente semana avanzamos en el grupo de 48 años y más, indistintos si tienen o no patologías crónicas. Y así, suficientemente va a ir bajando la edad a medida que vayan avanzando la semana. Exactamente, va a ir avanzando en cuanto a edad hasta llegar ya a las personas de 16 años que muchos de ellos ya están vacunados por tener alguna condición crónica asociada. Cabe destacar que en la presente jornada la comuna de Angol notificó 34 casos nuevos de COVID-19, lo que lo llevó a aumentar considerablemente las personas con el virus activo, cifra que alcanzó las 157 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!